Me duele los días si no estás, todo lo que intento sale mal. Ando sin rumbo y dirección, dime tú sin mí si te va mejor. No puedo mentirle al corazón, desde que no estás no sale el sol. Yo te extraño, me hace daño, el estar sin ti, vuelve por favor. Todavía yo, yo sigo amándote, sigo extrañándote. Volvamos hoy, 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 volvamos hoy, 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 volvamos hoy, baby, para volverse feliz. Todavía yo, yo sigo amándote y mucho más que ayer. Volvamos hoy, 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 volvamos hoy, 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 volvamos hoy, baby, para volver a ser feliz. Cualquiera que diga, mami, lo que me está pasando a mí, es que tu adiós fue como un tsunami, que todo derrumbó, nena. No sabe otro labio, se siente fatal, todas las canciones me hacen recordar, que fui tan feliz y ahora nada es igual, no hay, baby. Dime si me amas a mí, como te amo y a ti, olvidémoslo todo y volvamos. Dime si me amas a mí, como te amo y a ti, olvidémoslo todo y volvamos. Todavía yo, yo sigo amándote, sigo extrañándote. Volvamos hoy, 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 volvamos hoy, 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 volvamos hoy, baby, para volver a ser feliz. Todavía yo, yo sigo amándote y mucho más que ayer. Volvamos hoy, 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 volvamos hoy, 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 baby, para volver a ser feliz. Me diría en los días y no estás, todo lo que intento sale mal. No puedo mentirle al corazón, desde que no estás, no sale el sol. Yo te extraño, me hace daño, él está sin ti, vuelve por favor. Hoy, 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 volvamos hoy, 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 volvamos hoy, hoy, volvamos hoy. Joey Montana Dulce María Predicador